A mi forma de ver, como estaba anteriormente, hace una semana podemos hablar, ahorita pues ha habido un gran avance y en corto tiempo, pero lo importante es que todo se ha hecho de corazón y con fe, porque cuando uno veía los grandes peñascos, grandes rocas ahí, yo cuando veía el terreno así rústico, está un poco difícil, pero no es imposible, pero creyendo que sí se puede y teniendo la voluntad también de hacerlo y qué bueno que todos ustedes y todas las personas que se han unido a este trabajo, eso pues está dando que decir y ustedes van a ver una panorámica quizás después de cómo está quedando este lugar para poder recibir a cuantos buses, cuantos pican, micro buses, carros, camiones puedan estar en este evento del 26 de febrero, que es este sábado y bueno, en lo personal pues me siento contento, alegre, lleno de gozo y le doy la gloria a Dios por todo esto, cada uno de ustedes, el esfuerzo de ustedes pues está contando aquí en este terreno y en todo lo que se está haciendo. Sí, bueno, gracias, la verdad es que a mí me está gustando como está acá, imagínense que a veces yo ando trabajando y yo digo, ya me imagino cuando este bus va a estar estacionado aquí, este carro aquí, esté tan lleno de carros que hasta de buses y todo y la gente esté hasta gozándose, porque lo bueno es que aquí como ya se está arreglando todo, aquí va a tener vista para allá también para el evento, si hay tanta gente allá que no cabe, de que está tan lleno, hay gente que también va a decidir quedarse en el parqueo a verlo desde aquí para allá. O hablemos ya al extremo, quién sabe que el segundo evento que se pueda lograr hacer aquí, a futuro, lo podamos hacer acá. Ajá, eso es lo que estábamos diciéndole a Camarón, porque aquí está bien, bien, bien bonito, bien bonito, ya está listo. A rato que aquí lo vamos a hacer. Ya podemos cambiar y hacerlo aquí. A rato aquí lo podemos hacer y... Sí, porque le digo a Camarón, miren, le digo, si... A las 6 de la tarde, que ano que es para la gente, nos movemos para aquí. Ajá, movemos todos, toda la tarima, va, solo movemos las cosas aquí y las... Yo le digo a Camarón, así como en un futuro le digo, allá van a estar los niños y aquí van a estar los adultos. Ajá, sí, exacto. Excelente, no, este, bueno, si gustas, da una panorámica así. Así, a tu alrededor, ah, sí, hombre, con gusto. Está 60. Así, de cerquita. Gran cambio. Gran cambio. Próximo evento en este lugar. Sí, es que es un gran cambio. Sí, es que algunas personas que saben aquí que venimos a ser un mortero de caca de vaca. No, hombre, aquí estaba súper horrible y miren, ahora están diferentes. Súper diferente. Ahí está tío Elmer, la cara de Camarón, la cara de Nano. Todo, bien diferente. Solo trabajadores, hermano. Como nos vemos ahorita. Y ya cuando sea mañana, por lo menos mañana va a venir bastante gente. No, no tiene miedo y hay un montón de gente que va a venir. Sí, hermano, yo quiero mandar un montón de canciones. Para que las oigan, hermano. Ah, le mandó canciones. Y le faltan dos volúmenes que mandarse. Ah, o sea, le mandó al avanza de usted a Nano para que la escuchara. Vaya Nano. Para que las pueda reproducir. Sí, hermano, sí, me gusta escuchar muchas al avanza. Al avanza, sí, es bueno. Sí, es bueno. Ahí está que todo manda a los otros dos que uno. A Jenny también y a Lisa también. Sí, está bueno. Y usted, cama, ¿cómo ve? ¿Cómo se siente, cama? ¿Se siente orgullosa del trabajo que está? Me siento... ¿Se siente orgullosa del trabajo? Me siento orgullosa del trabajo. Vamos a felicitarlo. Vamos, vamos, es cierto, cama. Fíjese que después de la reañada que usted le dio, hasta ahorita no les ha dicho buen trabajo o algo. Imagínese qué bien se siente cuando uno los felicitan y a ellos... Dígeles, cama, ahorita. ¿O le puedo decir yo? Anuncio, anuncio. Súbase en el carrito, mejor. Súbase en el carrito. Dime la pala, súbase en el carrito. Pero párense, está arriba. No, cama, párense, está arriba. Vaya. ¡Trabajadores! ¡Anuncio importante de camarón! Hable, cama, ya. Nada más quería agradecerle a todos. Porque se ha visto el esfuerzo que han puesto. Y prácticamente esto ya está terminado. Así que gracias a todos, muchachos. ¿Terminaron? Que han puesto de todo su fuerza, esfuerzo, dedicación para salir con esto adelante. Así que gracias, bichos. Gracias, muchachos. Y las felicitaciones. Gracias. Y los felicitaciones. Felicidades. Hoy sí trabajaron. Ay, existe la que van a linchar, mire. No, la que los motivó a trabajar más, va, muchachos. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Soy el sobrino, ¿ví? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Solo van a llorar y llorar y no después. Vuela. Vuela. Ay, jajaja. Dice que va de llorar y llorar y nunca después le. Sí, va, qué, joder. Ahora está viniendo. Solo era chobles. Miren, ¿sabes lo que me está diciendo ahorita? El veloce de mi Miren, ¿sabes lo que me está diciendo ahorita? De que dice que ya estaban bien felices porque ya no los iba a poner en mal a Chiclín Ya se iba No estaba yo ese día ¿No estaba? Ay Dios No, ve, déle, a ver Con confianza, dale Ah, en toda esta parte de aquí Dale, dale con todo En toda esta parte de aquí Dela y dale con todo, sin miedo Si es bruta, va Si es bruta Es cierto que se distraiga cama Que se distraiga Que le sirva de eso Dale, bicha, desde aquí te voy a enfocar No, desde aquí Para que se vea como si salta el carro O algo así Dale, encenderlo ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué te pasó? Ah, estás acercando el asiento Dale pues, prendela Queremos Por lo menos queremos ver cómo queda el terreno ya plancito Si es que Dale Dale con todo Dale chicle pues No nos vayas a decepcionar Por favor No le vayas a dar un puente ahorita Porque ya ves que ahorita puentes no van a ir chicle Anda una vuelta Ve pues ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dale pues Dale, experimenta ahorita Que va a distraerse un poco la chicle ahorita Imagínense que chivo ve Imagínense ya cuando todos los carros estén parqueados O ven a parquearse así como la Daisy va Uy, ya sentía que le pasaba la piedra Bueno, imagínense No, ya no le hacen nada al carro Imagínense que diferente se ve ahora Donde antes Donde antes No podía pasarse lo que era nada Porque había un montón de piedras Y así No le vayas a pasar el fuego chicle No le vayas a pasar Ay, qué Ay, Dios No le vayas a pasar el fuego Le dije como Como que le dijiste Casi 5 metros Lo tenía de lejos Ya le vamos a dar una arregladita Nomás Así Un poco más Hasta De quebrar más los terrones Deshacerlos Sacar las últimas piedras Regar Es cierto Y esto ya estuvo prácticamente Es que ya está bien chivo Ya está más diferente ¿Qué te pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda princesa? Yo sí quiero ir a una agüeta Dale, dale Dale pues Dale pues Yo creí que está Vinchado por plantear No Yo sí quiero ir a una vuelta Y todo esto veo con la Sorento Dale papi también Dale papi Yo con la Sorento Sí quiero ir a una vuelta Todavía Es cierto Sería bueno también Probarla con la Sorento La Sorento tiene doble vaca Traelo Dígame Dale, dale Dale, traelo Voy a caer de verdad Dale, sin miedo Y eso que anda usted Real, donde es carro Hay que decirle Tenemos que probar Tenemos que probar Terreno Yo les aviso Dale, dale, dale La princesa ¿Quién? Ah, sí La princesa Cama, la Sorento Oiga pues Oigala pues Bainate Te quería joder Si no sabe Si no sabe Prende mano Prende mano Yo apuesto ¿Cómo la Sorento? Es muy Es muy Ah, si La Sorento Tiene doble vaca Sí No, no Yo sé que no Es que ya fue Traer el pelo Es que usted le dijo Que lo puede traer Ella nada más Está obedeciendo Vaya más La cuchi cuchi También O ya le va a pasar fuego También Pasó por fuego ¿Ah? Pasó por fuego No, no pasó por fuego Vaya mire Cómo pasan las carros Allá Viven diferente Que yo no estaba En la tierra tranquila Yo no estoy Ajá Es que se mira Tan chivo Gracias Gracias Dijo Ya sabe Se mira tan ¿Quién le dio la idea? Obviamente Te lo he visto Te lo he visto ¿Quién le dio la idea? 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 ¿La idea? ¿Cuál es la idea? Me guste Os lo diga ¿Cuál es la idea tu? Algo así Hace el torto ¿Como? Ahí trae el pilar ¿Para qué? Desde que Desde que Pensaba en el evento Este Ya Aquí yo ya Ya era visión suya De que aquí Iba a caer ¿Por qué? Pero no lo visualizaba Así de hermoso ¿Cómo no? En realidad Sí Nomás de que Sí Sí Yo veía Que se iba a caer Yo con la máquina Si hubiera sido máquina Y le hubiera bajado mucho Pues ya le hubiera mutado contactar No Porque aquí estaba más fácil Y fíjese que Yo digo que si hubiera Esto se hubiera hecho máquina Tal vez no hubiera quedado así Tan bonito Como está quedando ahorita Es que le hubiera quedado así Es que le hubiéramos a terminar a mano Ah Bueno Entonces le hubiera quedado mejor Para quitar todo el pedrero Ajá Todo el pedrero Bueno Así Le vamos a dar A mano Hacer esto Que estamos haciendo Ajá Es cierto Pero se ve bien diferente A mí me gusta Es cierto Va a disfrutar De un buen De una buena comida Lo bueno Que ya van cenados Para la casa Imagínense Cómo están comiendo Pobrecitos Unos están comiendo Disfrutando de la comida Ah Hasta el microbus Que trajeron ayer Todo El que arreglaron Ah El nuevo También pues No hombre Es cama No cama Bueno aquí van a entrar El microbus Ah Eso sí va Pero ese no Es cierto Aunque ahorita No se van a aplastar No Mira Nayeli Juega Nayeli Tu chavo Tu chavo Nunca entienden Tu chavo ¿Qué? La última ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada No ¿Para qué no está haciendo nada? Este chico Seguro Este chico Sí Ahora el pelotero Los otros fueron a traer Al Kia No al Kia Obviamente ¿Con qué pasa? No pero me refiero De que sería chivo Ah sí Pero está bueno El Veloster Fueron a traer Para No una chiclín La anda atriendo No que la chiquinfa Atre el Veloster A comparación Ya dentro Lo puse El Veloster Ah Lo puse Son altos Sí Ah Sí Lo puse Es alto Sí También el micro Hay que probar El micro nuevo Sí No solo Último ¿Cómo? No corto No corto No, no Ya va a doce Dime Vamos a tenerlo El nuevo Sí No Hija ¿Por qué no? Pues no parece Estamos aquí No, papá Que bien No muere ahorita No hace un show Están viendo Como la mira Que anda Ay, lindo Una corita Para el muchach Bien, aquí ando una Ay, pobrecito No es que aburra Sino que esto de aquí duele ¿Cómo andas? ¿De qué? Andamos yendo la La Tiene que andar por acá Para allá Es cierto Pobrecito Sí Yo pensaba antes Cuando miraba así Trabajando con unas cosas Pero ahora prefería mil veces andar aquí haciendo la paja Con franque No, hombre, franque Como unas cinco veces Ay, ya lo traía el chiquitín No, hombre, este Como unas cinco veces iba al baño Y este Todos los carros Sí, desgraciado No, esto no ha sido solo años ¿Y si hacemos eso? Literal Si todos los carros aquí van a ir a parar de nosotros Sí, porque allá tenemos que desocupar Van a ser los primeros carros que van a entrar a este parque Y ese día iban a estar Pues, ¿qué? ¿Qué? Ajá Sí Ajá La chiquitín lo trae Sí Sí pasa Sí puede En segunda Pero lo trae Baja los vidrios Baja los vidrios Dale chicle Vamos Vamos Dale, dale, dale Vamos pues chico Vamos pues Ve ¿Y qué le pasó a la Alejandra? No sé Por fin ¿Y qué te pasó? Que quería entrar porque quiero ver Ve Pues sí, mira Yo voy a ser ahorita como Dale pues chiquitín Una de las invitadas Es porque no has metido Ay chiquitín ¿Cómo te va a agarrar? No has metido Claude Me pegué ¿Por qué? Con la ¿Con qué? Dale pues chicle Vamos a asistir Más que todo esto está bien Polvoso Suave, suave, suave Ay que voy Yo voy a ser una como que fuera la invitada ¿Cómo? ¿Ay cómo? Así como O sea que vengo al evento Ah o sea que eso es como una Digamos que la chicleña es la taxiva Ajá O digamos que ella es mi familia Digamos Mucha vamos al evento del 4K El evangelístico que va a ser 4K Y digamos que la chicleña es mi familia Vos es mi familia también Y nosotros como que andamos Hija tranquila Hija ya vamos a llegar Mucha Miren que está en la estación Es mi hijo Hija Wow Ya vas a conocer a la Bessy Ramos Wow La Bessy No La Bessy La chicle No Y lo más importante Que venimos a escuchar La palabra de Dios De una vez En verdad que Qué emocionante Mira Qué bonito Juela Wow Ay no Mira esos hombres Qué bonito Qué bonito No se siente tanto Yo pensé que iba a ser peor Es que también Porque este carro Pienso a veces Pero Pero es que más Hoy sí Ya va Ya pues Ya llegamos Ya llegamos Llegamos Wow Y este es el estacionamiento Que hizo el 4K Y este es El que quedó todo chueco Pero quedó bonito Igual que mi padre Me va a pasar Me va a pasar No, qué bonito trabajo chicos Sí Se siente menos Es que es lo que pasa Que como ese es bien suave Sí Con el bajito también Ajá Es bien bajito No se siente mucho Así que está comprobado Ya que ahorita Ya entra todo tipo Aquí está detrás Y no va a sentir nada Ajá El cabal de trompa Cama y ese pollo tan rico Porque o sea Ajá eso le iba a decir ¿Qué es lo que hicimos? Juela Sí Ese es el pollo Trabajadores Mira el dijo Para todos los que están trabajando Ajá Imagínese que estincadas Yo también soy trabajadora Puedo ir a traer Sí Sí El compadre de Sugar Que le mandó para visitar Bueno ya Siempre está jugando Sí Siempre Bueno muchas gracias Aquí mire Echalo La cenita La cenita Ah sí Gracias al amigo De Sugar También Sí Pero casi no Tanto Es cierto Se ve todo empañado Así bien No tienes que comer Sí También tengo que comer Entonces creo que Por ahorita Por ahorita Hasta que llegamos Y después vamos a la sede A trabajar A continuar Sí porque falta Lo de los dulces Es cierto Si tienen que avanzar En eso Ayer avanzamos En lo con los juguetes De los niños Que Yo digo que no Que le quedamos todos Con un asadón Porque hay un montón De herramientas Es cierto Los rastrigos Los asadones Porque aparte Todavía falta un poquito Sí Empezar A darle regadita Así como A los muebles Es cierto Mañana En la mañana En la media mañana Y la entrada Todavía que también Falta Más refuerzo Mañana Más rápido Todavía Con unos 17 Yo no he visto El teléfono Es cierto Y yo ni siquiera He publicado mi historia Que ya la voy a publicar También Un nombre No hombre Ya va a haber cama Que esto se va a llenar Se va a poner bueno Sí Se va a poner bueno Mañana vemos Como llena Sí Mañana vemos Bueno Bueno Entonces los dejo Cuídense mucho Adiós Y buen provecho Gracias 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 Gracias